Música Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos, soy Genia Herrera Recuerda, Chicago Latino TV es tu nueva opción Hoy vamos a hablar de un tema del que se ha hablado, pero también se ha abusado mucho porque ha habido una sobreexplosión de información Vamos a estar conversando sobre la estimulación temprana, mitos y verdades Tengo aquí un invitado de honor, él es Diego y con Diego él nos va a servir como modelo para hacer los ejercicios Estoy con la licenciada en psicología educativa, quien es también la mamá de Diego y ella se ha enfocado en el campo infantil, específicamente en este tema de estimulación temprana Ella es Lorena Mayo, Lorena, bienvenida a Chicago Latino TV Muchas gracias por invitarnos Genia, muy contenta de estar contigo obviamente tratando este tema de la estimulación tan importante no nada más para mejorar la relación con los padres, sino para potencializar a los pequeñitos Y que es lo más importante, que se pueden fortalecer las competencias, las destrezas y habilidades de los infantes Bueno, Diego tiene cuatro meses de edad Cuatro meses, sí Con Diego has vivido una experiencia distinta porque tú venías enseñando estimulación pero ya con él ya aplicarlo, cuéntame ese cambio, antes de comenzar a hablar del tema de estimulación yo quiero que tú nos cometes ese cambio que has tenido de ser la psicóloga que enseñaba y ya practicarlo con tu bebé Bueno, el sentimiento cambia totalmente el saber que estás potencializando con los niños que no son tuyos, lo disfrutas y sonríes pero con el tuyo lo celebras es mágico Es indescriptible, me imagino, hay que vivirlo para poder expresarlo Sí, 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 o sea, ni todos los estudios te dan esa parte de es mío Es impresionante Cuéntame, ¿qué es estimulación temprana? Bueno, la estimulación temprana es una fase de... Es una serie de herramientas y recursos que utilizas para poder potencializar el aprendizaje en los niños Llámese aprendizaje tanto físico como intelectual y afectivo que es un poquito la demostración que vamos a hacer hoy Con Diego hago una rutina de cuatro fases y pues bueno, te puedo decir qué movimientos, qué ejercicios a partir del segundo mes o del primer mes de vida del bebé se pueden aplicar Entre los mitos se dice que a través de la estimulación el niño se puede volver súper dotado ¿Eso es verdad o es un mito? Mira, se puede aprovechar y se puede apoyar a su aprendizaje Los niños van generando descargas eléctricas y su sistema nervioso se empieza a formar desde la séptima semana de vida Ellos van creando sinapsis que es toda esta serie de ramificaciones cerebrales que te ayudan a aprender y a sostener información a retener información Muchas de esas sinapsis que no se utilizan en los bebés mueren Entonces lo que hace la estimulación desde prenatal y la estimulación temprana es que todas esas ramificaciones o sinapsis te ayudan a que se potencialicen que se retengan y que se generen más Con lo cual el niño tiene mayores probabilidades de aprender más rápido y mejor A tener mejor concentración, mejor memoria A expresar lo que necesitan más asertivamente Pero no es que si lo estimulas es súper dotado y si no es burro No Definitivamente no O sea que eso es un mito O sea lo que va a ayudar es a fortalecer las competencias comunicativas De identificación y reconocimiento de su entorno A que sean niños más sociables Y que la vida escolar sea más fácil Que sea menos traumática Porque el niño cuando va a su primer día de colegio siempre es un trauma salir de la casa Exacto Eso de lo que hablabas ahora de la estimulación en el embarazo ¿Qué tan cierto es lo del efecto Mozart? Pues yo creo que es muy bueno porque ayuda mucho a generar esas sinapsis que se van dando en el cerebro La música es prácticamente viaja a través del abdomen Se genera muy bien en el agua y todo esto Y eso genera que los niños vayan elaborando esta sinapsis de las que tanto te hablaba Entonces sí, sí sirve No quiere decir que por eso van a ser más inteligentes Pero los niños estimulados duermen mejor Aprenden más rápido y nacen más fuertes Corporalmente Entonces sí sirve mucho estimular Vamos ahora a lo que más me ha pedido las personas Acerca de los ejercicios prácticos Lo vamos a hacer con Diego De acuerdo a como él vaya Como esto va a ser espontáneo Porque los niños son espontáneos Y por lo tanto si él se fastidia Lo vamos a hacer con su muñeco preferido Y acabas de tomar un tema muy importante Genia Al niño se le sigue en su agenda No es que yo lo quiero estimular ahorita Y si está cansado se aguanta y lo estimulo El niño tiene una rutina Si el niño está cansado es contraproducente estimularlo Porque si el niño está cansado está de malas Lo único que estás generando es que a lo mejor No le guste esa rutina después Claro y es que existen límites Y existen momentos adecuados Para estimular a los niños Y ese punto es muy importante audiencia Porque no es el momento en que usted quiera como adulto Sino depende de la rutina que ya el niño ya tiene Si tú te estás riendo mucho Primero es importante un óleo calientito Que le toque al bebé Vamos a empezar con una fase de relajación Un aceite puede ser un aceite normal Cualquier aceite normal Aceite de almendra Y el masaje de relajación Empieza con la cadera hacia el pie Se le da vueltas a sus gorditos Si Diego Gracias por participar Se le dan vuelta Y después golpecitos para activar su circulación Importante Golpecitos chiquitos No golpes muy fuertes En verdad Diego A mí no me van a golpear aquí Y luego la planta de los pies Se traza una línea Mira cómo empieza la psicomotricidad Sí, así es Y sus deditos Uno, dos, tres Y mira qué importante lo que estás haciendo Y es el conteo de los dedos Porque también eso permite que el niño sepa Que tiene cinco dedos Conceptos matemáticos Exacto, conceptos matemáticos Así es Tapa de relajación Y lo mismo para los brazos La misma rutina Estiramiento para los brazos Lo voy a hacer al mismo tiempo Por la entrevista Por los tiempos y todo Círculos en sus bracitos Pero primero se hace con un brazo Y luego se hace con el otro De igual forma como se hizo con las piernas Sí, de igual forma Lo puedes hacer con brazos también así Pero los círculos es importante que lo hagas Uno por uno ¿Para qué sirven así eso en forma circular? Todo para circulación Sí, uno, dos, tres, cuatro y cinco deditos Y una línea en la manita Y nos vamos a evitar Uno, dos, tres, cuatro y cinco Círculos Golpecito Líneas Diego me tiene encantada Me está mirando Y esa mirada Dios mío Qué mirada tan hermosa tiene Diego Tres, cuatro y cinco Después lo puedes estimular el tórax Con los deditos subiendo y bajando Subiendo y bajando Subiendo y bajando El estómago se estimula Con unas líneas a los lados ¿Para qué sirve esto? Gases, cólicos Y también para cuando son niños estéticos ¿También ayuda ese masaje? Sí, también les puede ayudar Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Muy bien Diego, ¿qué pasó? Después lo volteamos Para masajear la espalda El objetivo de la estimulación A los niños de uno a tres meses Es que sostengan la cabeza Entonces los vamos a poner así Y los niños reaccionan por los movimientos que tenemos en el cuello La espalda se masajea en forma de corazón En forma de corazón Ahora sí lo tenemos bien relajadito En forma de corazón Muy bien, niño Esa es la primera etapa La etapa de relajación Vamos a seguir con el estiramiento Con el estiramiento Lo que vamos a hacer Ya vamos a terminar Muy bien Con el estiramiento vamos a tomar Una pierna y una mano Y le vamos a dar vueltas Uno, dos, tres, cuatro y cinco Muy bien, Diego Del otro lado Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y luego cuatro puntos ¿Todo junto? Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y uno, dos y tres y cuatro y cinco Hay que tener mucho cuidado también con este Para que el niño no se maree O no ocasiona mareo nada No, no te lo ocasiona Y si no les gusta Ellos nos lloran Ya ves ahorita Diego lloró cuando me depuro Sí, y hora de siesta también Se está relajando Yo creo que ahorita va a dormir muy bien Después de la fase de relajas De estiramiento Que puede ser solamente esto Yo a Diego le pongo abdominales Así, mira como se hace en su cabecita Uno Muy bien, Diego Dos Voy a hacer solo tres por tiempo Tres Y también sus piernitas Esto es un ejercicio buenísimo Para los niños con problemas de cólicos Uno Dos Muy bien, hijo Y tres Esta sería su fase de estiramiento Ahora vamos a la tercera fase Que es el trabajo motor ¿Sí? En el trabajo motor Bueno Como te decía El objetivo es que sostenga la cabeza Papás pueden tomar al bebé Tomar un objeto de colores El que al niño le guste Y el objetivo es que lo siga hacia arriba Mira, Diego Hacia los lados Diego lo hace perfecto Pero está un poquito cansado Y hacia arriba, hacia abajo Derecha, izquierda Y que también le permite identificar los colores Sí Especialmente los brillantes ¿Verdad? Eso le llama muchísimo la atención a él Y ahorita su sistema visual está totalmente desarrollado Otro aspecto del desarrollo psicomotor es equilibrio y balance Puedes tomarlo en tu pierna Si tienes una pelota mejor Una pelota de esas de playa Este... Vamos a poner esto aquí Pones al niño Y empiezas simplemente A botar Imagínate que mi pierna es una pelota Literal Está botando la pelota Uno, dos, tres, cuatro, cinco También sobre la pelota Lo puedes poner Muy sencillo Para que uno pueda hacerlos en casa con el bebé Este ejercicio sobre una pelota es divertida Porque genera confianza ¡Ay! Eso ya generó desconfianza ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo siento! Perdón, Diego Y lo giras Perdón, Diego Tope borrego Muy bien Y así Que sus pies toquen el piso Y esto les ayuda Eso es en una pelota Se hace en una pelota O también si no tienes la pelota Lo puedes hacer con tu pierna Así es Entonces la parte de las canciones, Genia Es importante Diego y yo cantamos mucho esta Este es el juego del calentamiento Habrá que ver La marcha del sargento Jinetes A la carga Una mano La otra Un pie El otro La cabeza Todo el cuerpo ¡Ja, ja, ja! Eso les ayuda a ver conceptos Tengo manos Tengo pies Y a reconocer, identificar las partes de su cuerpo Así es Exacto Puedes masajear sus ojitos Su naricita El cierre Es importante elaborarlo con un libro Es importante que los niños ahora lean Y el amor a los libros los van a agarrar Cuando lo enseñan en casa Y lo puedes hacer con estos libros Que son de tela Que se va a llevar a la boca Va a morder Y va a manipular O lo puedes Y se les ha enseñado también el hábito de leer Así es Y de figuras geométricas Estos libros Por ejemplo, Genia Como tú ves Tienen mucha información Círculos Número de patitos Color Y uno tiene que decírselos a ellos Claro Diego lo sigue Mira Diego Tocan el libro Ábrelo Mira los patitos ¿Cuántos patitos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Patitos Ahí ellos pueden También sus competencias cognitivas Su inteligencia Lógico Matemática Así es Y todo eso le va fortaleciendo Así es Desde bebé Porque digo Como lo decíamos al inicio del programa Solo tiene cuatro meses Cuatro meses Lorena Yo entiendo que el bebé ya se fastidió Sí Las luces Normal Las cámaras Está cansado ¿Dónde puede la gente localizarte? Y muchísimas gracias De verdad Yo sé que esta información ha sido muy valiosa Para la audiencia en general Para que aprendan estos ejercicios prácticos en casa El bebé puede ser estimulado en su casa Así que ya no hay excusas para lograr la estimulación en sus niños Así es Genia Y es necesario de verdad Bueno Me puede llamar la gente que está interesada en una rutina de estimulación Al teléfono 312-402-5824 Ahí me pueden encontrar Lorena Nuevamente Muchas gracias Y aquí Este fue mi invitado de honor Muchísimas gracias Diego Un beso Diego Bellísimo estás Adiós Adiós Y ustedes amigos No se te olvide seguirnos a través de www.chicagolatinotv.com Ahora también vamos a estar en Mundo Fox Todos los sábados de 8 a 8 y media de la mañana Así que no te puedes perder esta grandiosa oportunidad De conocer todo lo que está pasando en Illinois, Chicago y en los Estados Unidos Un besito Chao, chao Adiós Chicago Latino TV Tu nueva opción de televisión digital Las habilidades de los infantes Bueno, Diego tiene cuatro meses de edad Cuatro meses Con Diego has vivido una experiencia distinta porque tú venías enseñando estimulación Pero ya con él ya aplicarlo, cuéntame ese cambio Antes de comenzar a hablar del tema de estimulación Yo creo que tú nos cometes ese cambio que has tenido De ser la psicóloga que enseñaba ya practicarlo con tu bebé Bueno, el sentimiento cambia totalmente Se ha hablado pero también se ha abusado mucho porque ha habido una sobreexplosión de información Vamos a estar conversando sobre la estimulación temprana, mitos y verdades Tengo aquí un invitado de honor, él es Diego Y con Diego él nos va a servir como modelo para hacer los ejercicios Y estoy con la licenciada en psicología educativa quien es también la mamá de Diego Y ella se ha enfocado en el campo infantil El saber que estás potencializando con los niños que no son tuyos Lo disfrutas y sonríes Pero con el tuyo lo celebras Es mágico Es indescriptible, me imagino Hay que vivirlo para poder expresarlo O sea, ni todos los estudios te dan esa parte de es mío Es impresionante Chicago Latino TV, tu nueva opción de televisión digital Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos, soy Genia Herrera Recuerda, Chicago Latino TV es tu nueva opción Hoy vamos a hablar de un tema del que es útil Específicamente en este tema de estimulación temprana Ella es Lorena Mayo Lorena, bienvenida a Chicago Latino TV Muchas gracias por invitarnos Genia Muy contenta de estar contigo Obviamente tratando este tema de la estimulación Tan importante No nada más para mejorar la relación con los padres Sino para potencializar a los pequeñitos Y que es lo más importante Que se pueden fortalecer las competencias, las destrezas Gracias